¡Suscríbete al canal! El que viene ahora ante Deportes Solima, muy probablemente por lo que vimos en el entrenamiento y lo que sabemos es que usted vaya a tener esa oportunidad como titular. ¿Qué le ha dicho el profe? ¿Cómo afrontar esa defensa del Deportes Solima y cómo aprovechar estos 90 minutos en una fase tan definitiva para Atlético Nacional? Primero, buenos días. Todos estamos bien físicamente, esperando la oportunidad. Todavía no se sabe del once, no se titular, pero bueno, estamos a la espera del técnico y si me toca unos minutos, va a ser de la mejor manera. Buenos días, Hayen. Bueno, tuviste la oportunidad de ver bastantes partidos desde la tribuna. ¿Cómo analizaste este Nacional? ¿Qué crees que deban mejorar y qué deban mantener para llegar a la final? No, yo creo que tenemos que conseguir mucha más confianza, no perder nuestra alegría, no presionarnos tanto y yo creo que eso va a ser fundamental para seguir mejorando. Hayen, los extremos últimamente han sido como una especie de doliente Atlético Nacional, ¿no? Porque hace falta encontrar a ese jugador con esas características que potencializa el sistema de juego de Nacional. ¿Qué le puede aportar usted justamente, en lo que ya hemos visto, al equipo verde en ese extremo, en esa banda? ¿Y la defensa del Deportes Solima que han analizado de fácil entrarle por las bandas? No, ellos tienen una muy buena defensa, buenos laterales, pero nosotros como extremos vamos a aportar mucha velocidad, mucho desborde y la que nos quede, pues, marcar con goles. Hay un tema también muy, qué pena, hay un tema muy particular y es que normalmente los hombres de avanzada, los hombres de arriba, se convierten en los primeros defensas, por lo menos con equipos como el Deportes Solima que también tienen aleros y hombres de extremos y laterales que van con mucha velocidad. ¿Qué instrucción de pronto han recibido para evitar que ese contragolpe se le genere tan rápido a ustedes? No, siempre que terminamos la jugada es repriegar rápidamente para que no lo encuentre tan partido el equipo, entonces eso se trabaja mucho cuando se termine la jugada, replegar rápido. Hayen, sé que lleva un poco tiempo con el profe Alejandro, pero ¿qué es en lo que más les hace énfasis de él para esos últimos partidos que le quedan? ¿Cuál es la orden de él para ustedes los jugadores? No, él nos dice que sigamos con el mismo tono de juego que tenemos, mucha posesión, mucho juego por bandas y de vez en cuando cada quien que haga su jugada personal y sí, nos dice mucha confianza. Hayen, si bien siempre hay 11 jugadores que están ahí en el campo, pendientes, también hay otros jugadores que son la hinchada y ustedes saben el descontento que tiene en este momento la hinchada del Atlético Nacional. ¿Qué decirle a los hinchas? ¿Cómo indicarles que ustedes también están luchándola o que tienen ustedes para decir respecto a esa inconformidad que está? No, a la hinchada decirle que siga confiando en nosotros, que nosotros estamos haciendo las cosas de la mejor manera para llegar a la final y que sigan creyendo que vamos a ser campeones de semestre. Hablemos justamente de esa creencia, Janyan, porque uno ve Atlético Nacional, viene obviamente la frustración de la salida del técnico Pablo Autori, está con un técnico interino y la confianza del hincha justamente se merma. Pero ustedes en el camerino, ¿qué sienten o cómo se ven representados a estar a 90 minutos, depender de ustedes mismos prácticamente para llegar a la final y disputar una final para conseguir una estrella que sería la más sufrida de toda la historia del Atlético Nacional? Yo creo que nosotros en el camerino siempre con la alegría, nunca se puede perder la alegría y tener mucha confianza uno al otro o hablarse. Yo creo que eso nunca se puede perder y eso es lo que nosotros tenemos, mucha confianza entre nosotros y siempre la alegría. En ofensiva, ¿qué consejo en ataque, en puente de ataque, qué consejo, qué reflexión, qué le dice Hernán Barcos, qué le dice de pronto, no sé, un chico como Pablo Cepelini con relación a cómo jugar, cómo controlar los tiempos para pisar bien el área en ese último tercio? No, Barcos le habla mucho a uno, le da muchos consejos, tanto que la pida más, que hable, que haga más diagonales, pues normal, lo normal, pero sí le habla mucho a todos, todos nos hablamos y eso es bueno. Gracias.